¿Qué tal embarados? ¿Cómo están la quincularme? ¿Cómo están los pantuflos? ¿Los genuflexus? ¿Cómo están los dalilos? ¿Cómo están los fefitos? ¿Cómo están los sapiners? De canal 86 Bueno, tenemos programa hoy a las 10 de la noche y viene bien especial Primero hay nómina mañana de la selección fecha doble que viene durísima contra el Brasil de local y Colombia de visita ¿Qué sorpresa traerá la nómina? ¿Quién ventará a Gareca para salvar? ¿O para salvarse a esta altura del naufragio? Vidal se bajó o sea, no estaba, pero él mismo por fin dijo que prefería concentrarse en Colo-Colo Vamos a tener ojo un informe con todas las deudas que tiene la NFP con los proveedores de fútbol formativo que es parte del desastre financiero de la NFP Empresas de transporte, hoteles millones decenas de millones y cientos de millones También tenemos 10 entradas dobles de regalo por parte de Culvet para el duelo fundamental para Colo-Colo el día sábado frente a Cobresal en Cordillera tanto en Instagram y en YouTube así que a suscribirse para poder optar a estas entradas dobles en Cordillera para Colo-Colo y Cobresal así es que tenemos mucho tema el campeonato se puso bueno la parte baja de la tabla la U que se corta en el liderato nos vemos hoy a las 10 de la noche en la hora de King Kong con Mundo Internet que nos ayuda muchísimo y también con Culvet que nos da estas entradas así es Pantuflexos hoy a las 10 de la noche la hora de King Kong no se pongan giles nos vemos allá no se pongan caspozos nos vemos chao